El mariano, el mariano Que se le leviente el globo, ya no se le va a dar más, así es que a cuidarlo Hay unos buenos premios, así es que vamos a participar todos con alegría Primera instrucción, el niño no debe estar solo, debe ser papá Primera instrucción, el niño no debe estar solo, debe ser papá Primera instrucción, el niño no debe estar solo, debe ser papá Primera instrucción, el niño no debe estar solo, debe ser papá Primera instrucción, el niño no debe estar solo, debe ser papá No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo, es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin su fe No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder, o hay algo que decir Siempre será un amigo, el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin su fe